Barack Obama y Angela Merkel destacan en Berlín el valor de la relación transatlántica. El presidente de Estados Unidos y la canciller de Alemania confían así en que el futuro inquilino de la Casa Blanca, el magnate Donald Trump, siga la misma senda de trabajo conjunto en favor de la democracia y las libertades. Y es que Trump fue una presencia constante en la última rueda de prensa que ofrecieron juntos en Alemania, que recibió a Barack Obama por sexta vez como presidente a dos meses de dejar el cargo. Como ejemplos, Obama y Merkel ratificaron su apuesta por el congelado acuerdo de libre comercio, la lucha contra el cambio climático, el compromiso con la OTAN y el combate del terrorismo internacional. Merkel reconoció que la relación entre Washington y Berlín es una piedra angular ante un Barack Obama que confesó que si fuese alemán votaría por Merkel. Si yo fuera de aquí, si fuera alemán, sería su seguidor, le daría mi voto. Aunque no sé si eso le ayuda o no. El presidente estadounidense que pidió que el Brexit se negocie sin fricciones concluirá mañana su última gira europea y partirá con destino a Perú, después de asistir a la cumbre que ha organizado Merkel con líderes europeos, entre los que estará el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.